Muevanse para allá, nada más que se tienen que salir por este lado, casi del estadio, irse por el otro lado, entrar por otra puerta. Y ahí van. Oye, cuando llegan, pues ya iba ganando el Zacatepec 1-0. Se inventaron el gol. Ok. Y el gol del Zacatepec, que es una gran jugada de tal... Y preguntan, ¿quién lo metió? Y el remate de este jugador. Y oye, que también falla él así. Y van a... Los mueven a otro lado y dicen que si tuvieron que inventarse como dos goles. Te van a entender como que es una, te puedo decir, como una multiverso de lo que pudiera pasar en México con las televisoras, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí no dicen que pasó con lo de la supuesta niña que estaba bajo los escombros de una escuela. En el terremoto del... Y que fue un desvío por alguna razón. ¿Te acuerdas cuál fue el tema? O sea, vamos a hablar de rumores nada más. ¿Qué era el rumor? No, no me acuerdo. ¿No? No, no me acuerdo. Porque según yo también tenían el rollo de una escuela, la Repsten, Repse. ¿Es esa? Damián Alcázar representando un gobernador de alguna parte de la República, de algún estado. Y Saúl Lizazo como representando... Ahí está. Ahí está Damián Alcázar. Sí, el dictador, perfecta. Y Saúl Lizazo como representando a Javier, el de Hechos, Javier Alatorre. Alatorre. Sí, más o menos representando ahí el... No me acuerdo yo casi de los actores, fíjate, pero me acuerdo mucho así de Damián Alcázar y de Sergio Mayer, que tú lo... La gente no da un peso peor, pero le quedó el papel apenas. Pero pintadito. O sea, Saúl Lizazo... Lizazo era el... Echa guapísimo Saúl Lizazo. Sí. Pero ya le va a decir toda culera. Entonces Rubén Moya le hace el doblaje de voz y Brandi de Bacardi era Añejo de Bacardi, ¿te acuerdas? Estuvo bien cabrón, eso que comentas lo de Saúl Lizazo, porque todos lo veíamos en ese comercial y pinchando la mirada calambradora. Desde que te das cuenta que era como Drácula, güey. Sí. O sea, tú te le quedabas viendo los ojos, nada más te quedabas parado y ya no sabías de ti hasta que despertabas y ya luego... Con destaca... No, no. Ese ya había pasado, pero no en el corazón. Ok. Este, a un lado tuyo estaba una rosa, güey, y tú tapadillo hasta aquí hasta el pecho y nomás veías que iba saliendo el merchelaguillo. Pero 5 de la mañana porque a las 6 se mareaba el sol. No, cabrón, qué pasa, pinche Saúl. Que por cierto... Y luego ya lo ves en una novela que era una de Lucía Méndez, de la de amor de nadie, creo que sí. O tuvo nadie. Bueno, ¿quién sabe? Creo que ya no me acuerdo, pero sí, con Lucía Méndez y mi chato y en galá de lo... ¿Qué pasa con esta? Sí, sí, la voz así muy diferente. Muy diferente, pero luego ya la moduló. Bueno, la última vez que vi a Saúl hizo eso fue en aquella película que se llama... Espérame, se me fue, aquí ya tengo. No era El Infierno, es la otra que hace también Daniel Alcázar. Ah, Daniel Alcázar, este... Que se hace cuenta que la televisión maneja el gobierno. Sí, sí, sí. Sí, se me olvidó el nombre, pero ya se cuesta. No sé qué perfecta. Ándale, sí, algo... ¿Dictadora perfecta? La dictadora perfecta. ¿Dictadora perfecta? Este es Sergio Mayer, ¿no? Sergio Mayer representando como a Peña Nieto. Así es. Y Damián Alcázar... ¿Damián se llama? O Damián. Damián Alcázar representando un gobernador de alguna parte de la república, de algún estado. Y Saúl Lizazo como representando... Ahí está. Ahí está Damián Alcázar. Sí, el dictadora perfecta. Y Saúl Lizazo como representando a Javier, el de Hechos, Javier Alatorre. Alatorre. Sí, más o menos representando ahí el... No me acuerdo yo casi los actores, fíjate, pero me acuerdo mucho, sí, de Damián Alcázar y de Sergio Mayer, que tú lo... La gente no da un peso peor, pero le quedó el papel apenas. Pero pintadito, ¿eh? Sí, sí, bien cabrón. Está con madre. Fíjate, yo tengo una foto con Damián Alcázar. Mira, está Poncho... Ahí te va los... Y Pedro Armendar y Junior. Damián Alcázar es el gobernador. Alfonso... Poncho Herrera es el... El de RBD. El de RBD, exactamente. Actúa ahí como productor de Televisa. Ah, sí. Que anda con la novia y luego... O sea, se supone que es como la historia del Güero Castro. Ok. ¿Sí te acuerdas del Güero Castro? Sí, sí, sí. Esposo de la Gaviota, exesposo de la Gaviota. Entonces, es como que más o menos aparentemente él como productor de... Se llamaba Tele, no sé, Teleazteca creo que se llamaba la... Allá la... En esta película le pide el gobernador andar con la muchacha y se casa con ella. Alfonso Herrera, luego Joaquín Cosío le hace como un tipo noroña. No se ubicas a este senador, o sea, de izquierda, muy letrado, muy contundente con el gobierno que en la película termina fallecido. Osvaldo Benavides es el famoso Nandito. Es el reportero. De los memes, de la maldita lisiada. Ajá. Es el reportero que hace la caja china. Ajá. Que este reportero era como el de abajo de Saúl Izazo y luego quedó como el bueno. Y era el que... La televisora hace un tipo secuestro de unas gemelitas donde está así bien amado, que es la mamá. Y Saúl Izazo, ahí está, de Flor y Medina. Y lo hacen así como que el rescate heroico y... Exactamente, toda la policía. Para favorecer ahí al... Es una... Te van a entender como que es una... Te puedo decir como una multiverso de lo que pudiera pasar en México con las televisoras, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí no dicen que pasó con lo de la supuesta niña que estaba bajo los escombros de una escuela. En el terremoto del... Y que fue un desvío por alguna razón. ¿Te acuerdas cuál fue el tema? O sea, vamos a hablar de rumores nada más. ¿Qué era el rumor? No, no me acuerdo. ¿No? No me acuerdo. Porque según yo también tenían el rollo de una escuela, la Repsten, Repsen... ¿Es esa? Ah, ok. Y ahí supuestamente que había una niña ahí abajo y que la estaban buscando y... ¿La rescataron? Eh... Pues no existía, pues... Aparentemente. Pues está como... Digo, cambiando de tema, pero sobre lo mismo está... Creo que lo platicamos tú y yo, lo platicamos en una parte... Contigo fue lo de Paco Malgesto, que estaba narrando en una plaza de toros. Creo que sí, pero no recuerdo bien. Fue lo de... La... Pues imagínate que tienes que cubrir en aquel tiempo la... Creo que era XW, que era así la voz de la América Latina. Y aparte, a final de cuentas, tú tienes que cubrir un programa de dos horas. Es decir, la corrida dura de 5 a 7. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces tienes que cubrir de 5 a 7. Y los patrocinios, pues, te pagan de 5 a 7. Entonces, la corrida se suspende por lluvia. Y Paco Malgesto creo que tenía que impulsar como 40 minutos para hacer tiempo y a ver si la corrida regresaba o la suspendían. Paco Malgesto empezó a platicar de una señora de rojo. Y va la señora de rojo caminando por la plaza porque a lo mejor se va a mojar y el vestido se la está empezando a subir. Y ya va el vestido en las rodillas. Y seguía narrando. Y aquí, de asolados por no sé quién, ya estamos yendo. Ah, por cierto, señora de rojo. Ya se le subió la falda hasta arriba de las rodillas. O sea, llevó a la gente a que casi, casi se le veían los calzones a la dama. Nunca existió la dama. Fíjate. Pero, o sea, la admiración es lo de Paco Malgesto en Paz Descanse que sí fue un rollo estar improvisando para cubrir el tiempo de dos horas. En alguna ocasión, don Roberto Hernández Jr. en Paz Descanse, muy conocido, cronista o narrador aquí en Monterrey, que él venía de Guanajuato. No sé si era de Irapuato o... Bueno, venía y aquí se hizo famoso y tan así que se lo llevan a Televisa México a narrar partidos de los mundiales y así, ¿no? De la selección. Y platicó una anécdota que fueron a... No sé si en el estado del Zacatepec. Un Zacatepec rayados, algo así. Pero en aquel tiempo se transmitía por teléfono. Llevabas tu aparato telefónico para conectarte y ya marcabas por cobrar acá a la estación. No, en aquel tiempo era algo diferente, sí. Dice, oye, pues es que pónganse de este lado. Y ahí están en un lugar. Y hoy empezó a fallar. Pues muévanse para allá. Nada más que se tienen que salir por este lado, casi del estadio, irse por el otro lado, entrar por otra puerta. Y ahí van. Oye, cuando llegan, pues ya iba ganando el Zacatepec 1-0. Se inventaron el gol. Ok. Y el gol del Zacatepec, que es una gran jugada de tal... Y preguntan, ¿quién lo metió? Y el remate de este jugador. Y oye, pues que también falle. Y van a... Los mueven al otro lado y dicen que si tuvieron que inventarse como dos goles. Oh, qué la ch... Y que, pues, donde se movieron o que no los vieron. O sea, la platicó hace muchos años, que la verdad no recuerdo quién es. Pero es parte de lo que puedes hacer. Que ahorita ya no se puede. No, ya. Porque antes era la magia de la radio y las redes sociales que hay ahorita. Y la televisión, pues todos los partidos prácticamente los transmiten. Y en aquel tiempo no. De hecho, si tú buscas de repente la imagen de algún partido o un video, no los encuentras. Y era, pues, lo que le dijiste a la gente. Creo que también había una anécdota del Mago Septién, ¿no? Sí. Es que... Bueno, ahorita te la practico porque está muy bonita. Ahorita me acuerdo de... Este... ¿Quién fue? ¿Juan Manuel García? El güero que está en Televisa, de la Peña Futbolística. Sí, sí, sí. Juan Manuel, mando saludos. Un día en una entrevista que le hicieron en radio, él tenía mucho... Juan Manuel siempre ha sido muy diplomático y no tiene pedo con nadie. Sí, siempre muy bien. Y él practicaba, aunque estaba Roberto Hernández en Multimedios y Televisa, tenían una relación creo que cordial. Y él decía que, platicando con Roberto, que él de niño, tenía un maestro que le empezó a como que... a preguntar por sinónimos, apriete los sinónimos, platicame del árbol, bueno, el árbol, bueno, aparte de árbol como planta. Total, lo empezó a entrenar para poder platicar sin que se le atorara, buscando sinónimos y ya tenía, pues, mucho más léxico, un méxico muy amplio para poder platicar. De tal suerte que es un señor que durante, me parece que arriba de 35 años, tuvo un programa él solo, a las 3 de la tarde, 2 o 3 de la tarde, horario familiar, horario par de comida. Tú sabes que estar solo en televisión es una bronca. O sea, estar platicando, aunque sean 2 minutos, al minuto 3 se te acaba el rollo. Y el viejo, admirable, te lo chutabas, o la gente que nos gusta el fútbol, de 2 o 3 de la tarde, te lo chutabas todos los días. Sí, te hacía hoy el programa. ¿Eres solo? Todo.